Me trae una Pero Maikilo estoy esperando que tu me tiras el guante para yo pichar Y ya le voy a dar, toma Ya vamos a jugar, vamos a jugar Maikilo, vamos a ir si es verdad que tu bateas Vamos a ver si es verdad que tu pichas Pero Maikilo es para ir alante que se batea Ah esta bien amiguito Maikilo dale la guaita y bate que no es así Ah esta bien amiguito Maikilo agarra los polilagos finos Por ahí que esta agarrado amiguito Ah pero esta bien prepárate Ah Es así que tu dices que tu bateas Yo estoy practicando eh amiguito para ver lo que tu dices Maikilo tu tienes que batear cuando la pelota esta delante de ti Esta bien amiguito Ven batea pendejo Maikilo te voy a tirar una curva declarada O tira por ahí medio Te voy a tirar por ahí medio Pero tira por ahí medio para que tu veas Lleva dos trajes Aparra el chancho Batea Maikilo que te voy a punchar Papeche entonces Punchao Ahora te voy a punchar a mi Chingui ahora te voy a punchar a ti Como ves si me da que tu me vas a punchar Amiguito tira Pero Maikilo no es para allá o para acá Ah esta bien Chingui Batea Tira por ahí medio pendejo Tira suave amiguito Pero tira por ahí medio Pero amiguito tira la pelota Pero Maikilo ya la tiraste al rato Mírala ya donde esta Pero amiguito tienes que avisarme Dime Chingui tira la tu mejor a la pelota Está bien Chingui Esto va con toda la fuerza del mundo Pero vamos a ver entonces Pónchalo amiguito Pónchalo Ay chanchi Chanchi tu no tienes que tirar ahí tan duro Maikilo la piedra Para ti capaz que te tengo Yo me voy a ir para mi casa Oye espérame Pero amiguito Yo la operé con la boca Pero espérate Dime amiguito De seguro estas buscando atropellata Yo la superé de aquí Esa rápida Chingui Te caen Toma Roca Joa Dona